Aquilegia vulgaris La aguileña que podemos ver en el borde de muchas carreteras llama la atención por su elegancia y el tamaño grande de sus flores. Es una planta bastante tóxica, aunque tiene propiedades astringentes y es parasiticida, diaforética y diurética. Fue usada externamente en úlceras y afecciones de la piel en general. En forma de cataplasmas.